Entra la Plaza Circular y el Puente del Arenal. En la calle Navarra número 1 se encuentra Óptica y Barreta, pero si todavía no lo ven claro, acompáñennos. Bueno, pues estamos con Asier y Alfonso. Alfonso y Asier, sois como Batman, ¿eh? Que nunca le han visto conmigo. La gente pide que seguro andan. Vosotros os veo juntos muy de vez en cuando, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque estáis, si no me equivoco, Asier, tú en Zorroza. En Zorroza, más habitualmente. Yo aquí en la de Bilbao. Exactamente. En la calle Navarra. En la calle Navarra. En el centro excéntrico, nada, coger el metro, bajas en la bando. Y a 100 metros estamos los dos. Y estás aquí. Oye, voy a aprovecharme vosotros. Supongo que será la pregunta típica que os hace la gente en estos días, pero a mí se me empañan las gafas cuando me montan. Llevo las gafas para conducir sobre todo y se me empañan las gafas con la mascarilla. ¿Hay algún truqui? Hay, hay un truco y bastante efectivo además. Porque sí, es verdad que muchas veces dices, bueno, sí, pues con esto va medio bien, que se dieron mil trucos por televisión. No, este es efectivo, que tenemos ahí. Y además hay dos versiones. Entonces, una tiene Alfonso, que sería lo que es un antibao para las gafas en líquido. ¿Esto es cierto? ¿Es un spray? Se aplica, previamente se limpia lo que es la gafa, bien. Se aplica en el cristal por la parte delantera y la parte interior. Y luego se retira, vamos a decir, el exceso del líquido. Sí. Y con eso aguanta muy, muy bien. Además forma una película, con lo cual, pues bueno, pues dura, puede durar varias horas. Y nos funciona muy bien. De hecho, la gente repite. Sí, 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 repite y vienen a por más para más personas que lo han probado. Y luego... Es un buen regalo, ¿está bien? Es un buen regalo, es un detalle importante. Y luego también está la galleta, para que el que sea un poquito más baguete y no quiera hacer pues todo lo que es el tema de limpiar primero, luego volver a tal... Con esto es simplemente como una galleta normal. Una gambuzada de limpieza, pero que es antiguo. Siempre tiene que estar seco lo que es la dente, nunca sobrehúmedo, ¿vale? Es las dos versiones que tenemos y funcionan realmente, ¿eh? Y funciona, Dani. Alfonso Asier, tenemos que estar ahora obligatoriamente más tiempo en casa. La gente usa igual menos las ventillas y tenía igual mucha gente descuidada su gafa de casa y está empeorando un poquito la salud visual, ¿o no? Totalmente, totalmente de acuerdo, Dani. Nos estamos dando cuenta de que ahora en estos periodos de dos meses que hemos estado encerrados y que no han podido salir, nosotros sí que hemos podido salir porque debido a que teníamos un centro sanitario. Bueno, porque una óptica es un centro sanitario. Es un centro, si no nos tenemos que olvidar jamás. Es salud. Es salud visual. De hecho, ahora mismo, toda aquella persona que quiera dirigirse a Óptica y Barreta, tanto en Cerroza como en el centro de Ibro, en el calle Navarra, nos puede pedir un permiso de movilidad por ser un centro sanitario. Vale, os piden y le dais hora y cita. Exactamente, con su cita previa, por supuesto, sin problema. Sí, hay que ayudar, yo creo, en estos momentos también a todos nuestros clientes y amigos de Óptica y Barreta porque, bueno, como decías, ha habido un bajón en el tema visual, pero también ha habido un bajón muchas veces en el tema económico. Por eso también nosotros aquí queremos cuidar la salud visual y, aparte de eso, ayudar al bolsillo de nuestros clientes y amigos con un montón de... Porque veo si era así, precios especiales. Exactamente. Atentos, abran bien los ojos, nunca mejor dicho, los que tengan descuidados esa gafa de casa que la usamos para ver la tela ahí en el sofá y demás, y la teníamos ahí descuidada, ya hay que renovarla, ¿eh? Así era, Alfonso, echadnos la mano. Claro, que es lo que te comentaba antes, Dani, que en estos dos meses nos hemos dado cuenta mucha gente de que la gafa que se tenía después de quitarse las lentillas ya no era la más adecuada porque era la graduación anterior, los teníamos rayados, pues era la gafa... Completamente desfasada. Totalmente desfasada. Estaba desfasada. Y entonces, pues bueno, pues tenemos aquí una oferta, por ejemplo, de progresivos, que también puede ser visión de lejos o visión de cerca, o sea, esa forma de ayudar con unas determinadas monturas que nosotros hemos seleccionado, con unas progresivas que salen de muy buena calidad, muy buenos, con antireflexante y todo, por un precio muy asumible, ¿vale? Porque ya vemos que hay gente, gremios como hosteleros, como gente de viajes, muchos más sectores de cultura y todas esas cosas que económicamente lo están pasando mal. Es una forma, pues bueno, pues intentar que óptica y barreta, pues, ayude, pues, a todo el mundo. Bueno, y ahí estás ya más, atentos, porque ahora viene la gran pregunta. O sea, Alfonso y Asier, hay muchos, muchos, muchos jóvenes que están ahora enganchadísimos a juegos como el Fortnite en el ordenador. Pasan muchas horas frente a una pantalla. ¿Tenemos algún consejo? Sí, tenemos un consejo. Primero, que no pasen tantas horas. Y segundo... No es fácil decirlo. Si le encuentras a mi hija, ahora, no te vas a dar ni caso. Pero a mí, el caso más... Igual te hace más caso a ti, también. Puede ser, ¿vale? Entonces, es muy, muy, muy importante que vayan protegidos con una lente especial. Aunque no tengan graduación, esas iluminaciones que saca el propio ordenador o las pantallas son dañinas o pueden ser muy dañinas para lo que es la retina. Con lo cual, se pone una lente encima, que es con una gafa, con un cristal, que se llama bloqueo azul, que bloquea todos los nanómetros de luz ultravioleta más baja. Solamente se puede evitar con una lente de protección de luz azul, que puede ser con cero dioptrías. O puede ser con la graduación que se necesite. O sea, si tú tienes tu hijo que ya se quita la lente, si tienes una dioptría o dos dioptrías, ese es un tratamiento específico que se pone en el cristal. Con lo cual... Y, importante que has dicho, hace mucho hincapié, en que muchos chavales no necesitan graduación, ya llegó el caso de mi hija, pero las lleva para protección también, sin graduación. Vale. Importante. Me ha gustado ese consejo, protección cristal de luz azul. De luz azul. Nos la apuntamos, se la han apuntado o no, pues ahora sí, ahora ya de regalo también, les voy a enseñar, gracias a Silvia Alfonso, por qué se llama esto óptica y barreta luxury, porque ya tenemos la colección 2021. Aquí, ¿sí o no? Totalmente, todo, todo. Contanos un poquito, siempre hay modelos. Me encanta a mí ver modelos. Muy avanzados y siempre nos gusta tener, para las fechas que son nada más ahora, lo que es un poco, pues todos los regalos lujosos y lujuriosos que siempre apetecen estas fechas. Y Máximo, este año, que ha sido un poquito más flete. Entonces, vamos a intentar darnos un poco alegría. Bueno, podéis ver aquí colecciones como Valenciaga, importantísimo, Gucci, estamos viendo Jimmy Choo, tenemos Fendi, Fendi. Todo lo que se os ocurra está en óptica y barreta. Para chicos también importante, hay muchísimos modelos de chicos, cuidamos mucho al hombre porque nosotros cada vez tenemos más ganas de ir muy guapos, como nos gusta a todos nosotros. Y tenemos para todos, también colección importantísima, Moskot, unas ventas fantásticas. Y bueno, pues aquí apagamos un montón. Vamos a poner en la fuerza una. Claro, sí, sí, sí. Yo te voy a poner esta. Tú te vas a poner esa. Es la nueva Gucci del 2021. Esto es top, esto es vanguardia absoluta. El próximo año. Totalmente. Puede ser esta, que es una gafa con la maravillosa calidad cristal, tanto como los acetatos, ¿vale? Que muchas veces decimos, bueno, una gafa de esta calidad, de estas marcas, ¿lo valen y tal? Sí que lo valen, debido a que tiene una tecnología, los acetatos son biodegradables, son todos ecológicos, tienen una lente espectacular y bueno, y tiene el diseño. Entonces es una gafa, pues bueno. Son preciosas. Yo ya somos ya de una edad, pues que no nos gusta demasiado la extravancia. De una determinada edad. De determinada edad. Y bueno, pues al final te pones una gafa que no es la negra típica, pero bueno, pues puedes coger un poquito de tono. Eso es. Ahora justo como no le hemos dado el tratamiento anti-vao, se te empañando. Oye, Alfonso, pues búscale tú a Sien ahora unos. Venga, búscale unos a mí. A Sien es muy fácil, es un chaval muy majo. Pero voy a poner una... Gracias por el chaval que suena como a joder. Es una gafa muy... Que tú puedas al Fortnite también. Fíjate si sabe que yo de ponerme una gafa me hubiera puesto esta. Sí. Totalmente, te lo juro con mi Dios. Es una cosa, es una Fendi, es una Valenciaga, que va con su curva, van los lentes grabados con Valenciaga. Sí. ¡Hala! Como me conoces muy yo. No hemos hablado para nada de... No, no, pero es la que yo... Es la que lleva un día en la óptica. Sí, sí. Vale. A ver, Asier, ponte a ver si te queda bien. Venga, me la pongo. Seguro. Qué buena idea. Ninguna duda. No por el modelo, sino por la gafa. Estas que son muy chulas, ¿eh? Sí. Es una gafa de chico también, que también puede valer para chica, igual que la que me he puesto yo, pero realmente es una gafa que buscamos... O sea, no es una gafa que sea bonita, sino que tenemos que buscar la gafa que sea adecuada para la persona. Es lo que más nos puede llegar a diferenciar, porque gafas bonitas hay muchas en el mercado, pero la gafa espectacular. Esta gente que a lo mejor no sabe bien si le queda mejor una gafa recta, cuadrada, redonda... Claro, porque las cejas levantadas, la cara ancha, la cara redonda... O su forma de ser, ¿no? De vestir. Sí, y sobre todo lo que nos apetece también es que lo que adquieras en la óptica de la recta sea algo que te ponga, que digas, me quiero poner... No hay palabras más que sea en sol, que siempre es más gustoso, o que sea en gafa de ver. Que tenemos la suerte que cuando vienen nuestros amigos y clientes y pacientes en este caso, es que dicen, pero ¿para cuándo está la gafa? La quiero tener ya. La quieren ya. Eso para nosotros es la mayor satisfacción que podemos tener. Por lo tanto, que pasen y nosotros les aconsejamos que lo que queremos. Somos grandes apasionados por un producto sanitario, que otros lo venden como más ortopedia, y nosotros lo vendemos como pequeños regalitos que nos podemos poner.